Jujuy, falsos gendarmes se dedican a robar autos. Un hombre denunció que se dirigía con pasajeros hacia Salta cuando se encontró con un supuesto control de gendarmería. Lo pararon e hicieron bajar para luego sustraerle el vehículo y darse a la fuga. Tras un operativo se localizó el rodado abandonado pero sin los protagonistas del ilícito. El comisario Ignacio Valdés de la unidad regional número 6 relató lo sucedido. Anoche tomamos conocimiento que se había llevado a cabo la sustracción de un vehículo. El damnificado se hizo presente en la brigada de investigaciones denunciando que se dirigía a Salta con pasajeros. Saliendo de Perico y en la sola del Cadillal se encontró con un supuesto control de gendarmes. Lo pararon, lo hicieron bajar, lo maniataron y lo dejaron a él y a sus pasajeros para llevarse el vehículo. A raíz de ello se montó un operativo cerrojo en la ciudad de Perico y a las pocas horas fue encontrado el vehículo en la finca El Pongo. Los elementos sustraídos quedaron en el lugar pero no estaban los ladrones y ahora todo es materia de investigación.